Bien, ¿qué dice ahí? A ver, un poco más chico quizás, porque si no, no voy a poder leerlo, viejo. Hay un famoso coronel Iván Rojas. Él, durante todo este gobierno de facto, de derecho, transitorio, lo que quieran llamarle, era el director nacional de todas las PTJ que ahora se llaman. Al final apareció nuestro amigo Emilio Núñez Adorno del Paraguay. Piutuma, don Emilio. José Melgar Mendoza también apareció, yo lo estaba extrañando a don Emilio, porque don Emilio siempre nos aguanta hasta 10 minutos de atraso. No salimos, cambia. Y él es una persona que siempre nos tiene al tanto de la realidad en el Paraguay, especialmente de la pandemia. Resulta que este coronel Iván Rojas era director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y era conocido, tristemente conocido por secuestrar, torturar, encarcelar a la gente. Era la mano de derecha del ministro de gobierno y, obviamente, a través del viceministro Isa. Y muchos abusos, hay innumerables abusos. Por ejemplo, llegó una abogada, Patricia Hermosa, que antes trabajaba de jefe de gabinete del expresidente Evo Morales, y ella en su maletín de abogada traía la libreta de servicio militar, traía los papeles para tratar de habilitarlo a su poder conferente, y ella la metieron presa por financiamiento al terrorismo. ¿Cuáles eran las pruebas? Las pruebas de que había hablado ocho veces con Evo, como si constituyera eso delito, y porque tenía los papeles de Evo. Estaba embarazada, incluso perdió al niño allá. Esa es una diva roja. Resulta que ahora, cuando vieron su padrino Murillo, el guasón, vamos a decir, el delincuente, payaso, abusivo, cuando vio que perdieron las elecciones el 18 de octubre, ya más estaba fuera de escapada que adentro, y se sintió que estaba huacha, como decimos nosotros, huacha, dice, sea del animal vacuno que será muerto la madre, digamos, porque al final uno no sabe en el campo quién es el padre. Por eso es que todos los toros tienen cuernos. Vamos a ver al primer audio, donde el coronel Iván Rojas lo graba a un abogado que fue de parte del fiscal departamental de La Paz, que ya también hemos dado a conocer otro audio, donde le pedía a un empresario que le entregue una red televisiva de la más grande de Bolivia, más un millón y medio de dólares. Como no fue, no le dio, macho el hombre, valiente, él se comió más de 11, 9 meses de cana, de cárcel. Entonces, tenemos el audio, llamémosle el audio número uno, para que tengamos, audio revela un supuesto enviado de fiscal Marco Antonio Cosío, que le pidió 15 mil dólares a Iván Rojas. Claro que el que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón, pero aquí resulta que entre los bandidos, entre los miembros de la misma familia mafiosa, la familia Arturo Murillo y familia, porque así era la mafia, entre ellos, Arturo Murillo y Erco Núñez lo promovieron a Cosío para que sea fiscal departamental, porque Cosío metió preso a un empresario que no se dejó extorsionar con la ayuda del coronel Rojas. Entonces, el coronel Rojas ya la ve que la cosa está de castaño oscuro, ahí eran las fuerzas del orden, ¡an! Emilio Núñez Adorno dice, no sea así doctor, siempre te aguantamos, saludo de Itagua, Paraguay, gracias amigo don Emilio. Entonces, era una conversación entre ladrones, bócalá el video Gentilesa TV, la grabación, mándenla al aire para que escuchemos. Un audio ha revelado que el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Iván Rojas, ofreció 10 mil dólares a un presunto enviado del fiscal departamental de la Paz, Marco Antonio Cosío. Para el fiscal y para asegurar la confirmación del rechazo, no te vas a pedir 15, pero usted hable con el juez, para que termine en el día de hoy todo. Así me he hecho el contorno. Un negocio, un café a la vuelta atrás del hospital obrero, se citan porque ya era 3 de noviembre, le faltaban 5 días para que cambie el gobierno. Ya Murillo ya estaría pues en África, Murillo se fue a nado. Entonces, este, y este Rojas ya se había dado el gusto de llorar, quiso internarse en una clínica psiquiátrica, quiso hacerse loco el demente y de ahí se puso a llorar porque su hijita le dijo y su hija sufría. Y le dije, yo he dicho, maricón, Rojas, acaso a la gente que secuestrabas, que torturabas, que apresabas, como a ese juez Huacani que lo metiste preso sin orden de nadie ni de un fiscal, solamente porque no falló como te dio la gana. ¿Acaso no pensaste que ese juez podría tener hijos también, hijita, familia? Entonces aquí, él está sacando estos audios donde su cómplice, porque cuando se deshacen, cuando llega la ley, cuando llega, cuando cae en desgracia la mafia, la organización criminal, mafioso, narco, mafioso, cada uno escapa pa' su lado. Entonces, ¿qué más le dice el abogado? ¡Vela! Porque estamos hablando del rechazo y la confirmación. No tengo tanto, doctor. Estoy honesto, le digo, no tengo tanto. Ahorita, no tengo. No tengo. Mi vida ha sido profesional y la actividad comercial, pero en este momento no tengo. No tengo. Sin embargo, la UIF le pilló casi un millón de dólares en su cuenta y por eso le iniciaron el proceso. Y para un coronel de policía que ganará 14 mil, 12 mil, 13 mil bolivianos, 2 mil dólares, póngale 3 mil. Tener cerca de un millón de dólares en su cuenta es una cuestión que no se sabe el origen de ese dinero, aunque es, lo comentó la señora María Galindo, en varios artículos lo han corroborado, dice que le pusieron más o menos a los altos mandos entre un millón y 600 mil para que den el golpe. Entonces, en vez de esconderlo, de hacer un hueco, enterrarlo ahí, o meterlo debajo del baño, o llevarlo a otro lugar, este lo depositó en el banco, como si no existiera la unidad de investigación financiera y lo pillaron, pues, ¿no? Entonces, ese caso, para cerrarlo, ese caso, le pedían 15 mil dólares. Y le dice, es mucha plata, no tengo. Y como en su cuenta tenía un millón. Y lo demás es una charla entre maleantes, que no vamos a hacer la apología de los maleantes, pasémonos al otro video, si está más adelante, donde aparece él y dice, es mi voz, y yo lo grabé, porque, no, ese es otro, ese es cuando, cuando, sigamos entonces ahí. Son las voces del director nacional de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen, Coronel Iván Rojas, y un supuesto enviado del fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cocío. Marcos Vela es el nombre del supuesto intermediario. Le pide a nombre de tres fiscales 15 mil dólares, y ante la negativa de Rojas, este ofrece 10 mil para lograr el rechazo del caso aperturado en su contra. Yo he hablado de eso hoy día, con ellos. Ahora, usted me dirá su contra propuesta, si es que ellos terminan a necesitar. Yo voy a ir tal cual usted me lo diga. ¿En qué tiempo tenemos el rechazo? Hasta el lunes. Es que el lunes ya es tarde. No, mi coronel, cálmese usted. A ver su rechazo, y en 48 horas vamos a confirmación. Yo puedo reunir 10, doctor. ¿10? Yo puedo reunir 10, le digo, en las siguientes 48 horas. Es que el estúpido del Vilela no quiere aceptar 3 ni 4. Si este me aceptara unos 3, yo al marco le saco por 5 o 6, le saco. No me quiere aceptar el Vilela. La conversación fue grabada el 3 de noviembre, horas antes de que la fiscalía imputara al exjefe policial por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Era el segundo encuentro sostenido con el supuesto enviado de Cossío. A través del audio, Rojas pide agilizar supuestas movidas para que la fiscalía evite la acusación y decida rechazarla. Buscó la versión oficial del fiscal departamental Marco Antonio Cossío. Señor Ministerio, ¿con quién está hablando? ¿Cuándo ha sido grabado este año? Sí, bueno. En principio, poder informar. El viernes 30 de octubre toman contacto conmigo. Y hacemos una cita para el día 3 de noviembre, en horas de la tarde. Fijamos un lugar, el lugar detrás del hospital obrero. Allá tomó contacto con una persona, un abogado, de nombre Marcos Vela. Quien, a nombre del fiscal Cossío, el fiscal Bustillos y el fiscal Vilela, vienen a hacer una propuesta de, por 15 mil dólares, rechazar el caso que se está investigando. Vamos a terminar esto para ver otras cosas, porque esto no es ni más ni menos que cuando van un grupo de ladrones, roban las cosas y después de robos se pelean. Si alguien tenía duda de que este gobierno anterior existía dentro del gobierno una mafia organizada, asociación delictuosa, que era un narcogobierno, que el padrino aparentemente era Murillo, y algunos otros ministros, yo les voy a demostrar para ver el otro, el video número 2, donde este mismo sujeto llama al viceministro Isa, porque en esos momentos ya se sabía del triunfo aplastante del 18 de octubre del MAS, ya era 30 de octubre y la reunión fue el 3 de noviembre. Cinco días faltaban para que cambien de gobierno. Y a él se le daba la columna vertebral, él estaba haciendo buzo-buzo, como decimos, y encima ya no le contestaba el teléfono el capo de Tuti Capi, Arturo Murillo. O sea, el padrino Murillo ya no le contestaba el teléfono. Entonces él lo llama al viceministro Isa. Vamos, no, al video número 2. Increíble, increíble, como tuvo la habilidad esta señora Yanine para juntar tantos bandidos. Muchos bandidos. Demasiados. Y no solo bandidos, mafiosos. No solo mafiosos, pichicateros. Cerraban aeropuertos internacionales para que un avión que venía de la Argentina aterrice allá en Guayamerín y le metan mil kilos de coca para que finalmente, de cocaína, para que finalmente lo incauten en México. A ver, veamos qué dice esta joyita que ahora está jugando al mártir abusivo, torturador, criminal. El coronel todavía, porque no tardan en degradarlo. Yo creo que ya está yendo a la cárcel. A ver, escuchemos qué hace. Y vean, tengan cuidado cuando él muestra su celular para que se vea que efectivamente lo está llamando al viceministro de apellido Isa. Adelante, por favor. Javier Isa. Dale volumen. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. ¿Qué no me dais? Doctor, le digo en este momento, estoy con la soga en el cuello, doctor. ¿Qué pasó? Ya, lamentablemente le digo, por el tema de mi familia, personalmente, estoy, le digo, doctor, en este momento en una situación muy, 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 muy crítica. Y temo, doctor, incluso riesgo mi vida. ¿Ya? No, es que en este momento, doctor, ocurre lo siguiente. Me dicen, ¿dónde está la libreta? Y le digo, no le estoy mintiendo. Me están controlando, doctor, están controlando a mi familia. Y me dicen, ¿dónde está la libreta? Yo le digo, doctor, yo le digo, ministro, y yo le he dicho que ministro, que van a quemar más textuales, sus palabras. Doctor, doctor, el que sale mal, mal de todo esto, lamentablemente soy yo, doctor. Ahora vamos a parar un ratito aquí. Esto ya es la tuca. ¿Dónde está la libreta? ¿De qué libreta? No era la libreta del kinder. Era la libreta de servicio militar que le decomisaron a la abogada Patricia Hermosa, de propiedad del expresidente Evo Morales. Y el viceministro, si ustedes llegaron a escuchar, dice, ya yo le he consultado al ministro. El ministro de él era Murillo, y dice que la ha quemado, dice. Continúe. Le estoy diciendo nuevamente, es mi familia y es mi seguridad, doctor. ¿A ver, yo lo digo? No, bajaremos la intensidad, doctor, si hay la libreta. No, 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 yo le he preguntado ya. Le he preguntado al ministro de Evo Morillo, que la han quemado. ¿Te acuerdas la vez que me dijiste que había sido un fiel? Oye, por cierto, pues dile a la gente y dímeme también, ¿por qué te voy a traer el...? Vamos a, fíjese, el nivel de avesada delincuencia. El hombre que fue puesto como un matón, como un sicario de Arturo Murillo y de los otros viceministros, hombre que era tan macho, ahora resultó ser un marica. Llorando casi todos los días y llora. Y ahí están, ¿dónde está la libreta? La quemó el ministro Murillo. ¿Por qué? Porque él era jefe o subjefe de la familia mafiosa, de la mafia. De la camorra, pichicateros, robarrespiradores, ladrones, falsificadores, porque Murillo ya tuvo una sentencia por usar una libreta de servicios militar falsificada. Era reo rematado, igual lo pusieron de ministro de gobierno. Pero imagínense, ¿qué país es el nuestro, no? Se consiguen a un tipo sentenciado para ponerlo de ministro de gobierno. Y le he pasado, para que vamos a ver a continuación, Álvaro, le he pasado, ya que mucho se ha hablado de Cocillo, de Rojas, del otro abogado, pero hasta ahorita no hemos escuchado de Isa, que lo nombra el ministro. Pero hasta ahorita no hemos escuchado la voz del fiscal departamental, el actual fiscal departamental, Marco Antonio Cosío. Y yo le he pasado un video que tengo en mis archivos, cuando él en persona extorsiona a un empresario. No sé cuál será el guasón, digamos, este será, pues, el maleante, no más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Marcelo. Perdón, mi hermano estaba en otra llamadita. No, no, te preocupo. ¿Me has reunido? ¿Ya? ¿Amigos? Sí. ¿Qué dicen los siguientes? ¿Qué dicen que antes de los conflictos... y Cossío, nombrado por Rojas, por el maleante del coronel Rojas, por el maleante del otro abogado, por todo el mundo, agarra y tenemos un audio, y eso está donde él le pide al presidente del directorio de una red, que es la red más grande, ATV, que le transfiera el 100% de las acciones y de paso le dé un millón y medio de dólares. Entonces, si alguien tiene duda de que este gobierno llamado de transición, llamado de facto de no derecho, era una organización criminal, mafiosa, narco-corrupta, ahí están las pruebas. Buenas noches, licenciado Jimena Suárez.